Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Prensa en Estados Unidos revelan imágenes de búnkeres que están construyendo en China para la defensa y allí están desplegando aviones a la isla de Taiwán. China entra en crisis energética y Estados Unidos también comienza a sentir la escasez de productos por la crisis de contenedores. La crisis de los contenedores está afectando la popularidad de Joe Biden según encuestas de Estados Unidos. Gobierno de Venezuela paró el diálogo con la oposición en México por la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Japón dice que contempla la posibilidad de arrementer contra las bases de Corea del Norte preventivamente. Inteligencia de Estados Unidos fue sorprendida por el informe de un lanzamiento de misil hipersónico de China que es capaz de volar el polo sur. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si creen que esta información tiene utilidad nos acompaña con la manito arriba. Este es el desarrollo de las noticias. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Medios de Estados Unidos están publicando y analizando imágenes de supuestos búnkeres que estarían construyendo en China luego de la incursión en el espacio aéreo de Taiwán de más de 149 vuelos en la zona de identificación aérea de los hechos ocurridos del 1 al 4 de octubre del presente año. El número de las incursiones es bastante alto respecto a las tensiones que se han suscitado entre el gobierno de China y Taipei. Según lo reseña el diario One, las fotos instantáneas que fueron tomadas de los satélites se están haciendo por tierra privada por la compañía Planet Labs y que son objeto de análisis de medios de Estados Unidos. Según lo expresan y lo que muestran las imágenes, se habla de que las bases aéreas en Long Tian, en Yang y en San Su, allí se está construyendo algo muy importante desde el 2020 y todo indica, según se reseña, serían búnkeres de almacenamiento que están siendo ampliados y modificados para reacomodar las instalaciones de la defensa aérea. Según se está informando, serían al menos cinco búnkeres que se están construyendo y también se está enunciando que los despliegues de avión de combate cerca de la isla de Taiwán se estarían realizando desde estas y otras bases de la región y expertos militares hablan que los aviones también se despliegan a través de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y que cubre parte de las provincias chinas de Fujian, Sichuan y Xiangxi. Recordemos que China no reconoce la legitimidad del ADIS y ordena desde el gobierno de Xi Jinping vuelos de aviones de combate fuera del área de acuerdo con su propia voluntad. Esto a pesar de las formales voces de protesta que ha emitido el gobierno de la isla desde hace mucho tiempo y que ha prometido a su gente que va a defenderse. El desarrollo se produce en medio de un aumento de las incursiones de China en la zona aérea de Taiwán en los últimos días. Los 23 millones de habitantes de Taiwán viven bajo la advertencia constante de la invasión china que ve a la isla como su propio territorio y que prometió tomarla a la fuerza algún día si fuera necesario. A principios de este mes, desde el final de la guerra civil china en 1949, las tensiones han aumentado al nivel más alto en décadas bajo el presidente chino Xi Jinping, quien rompió toda comunicación y acciones con Taipei después de la acción de su presidenta Xi. Hace unos años China ha aumentado la presión económica diplomática y militar sobre Taiwán. ¿Qué está pasando en el mundo? Y vamos a cambiar de información porque preste mucha atención amigos de noticias de última hora a este tema que le atañe a usted, que me atañe a mí y que nos atañe a todos en este planeta. Y tiene que ver con la crisis energética que se está viviendo en el continente europeo y todo indica según el índice de precios del sector industrial del mes de septiembre fue del 10,7% siendo una de las alzas en los precios más grandes en los últimos tiempos en China. La inflación viene tomando fuerzas en China, pero detrás de esto según expertos internacionales está la escasez de la energía en China. Miremos desde esta perspectiva, si no hay energía, la poca que se distribuye hace que los costos sean bastante altos para el consumidor. De paso, si hay aumento en los costos de la luz, aumentaría la reducción en lo que es la producción de metales, pero también aumentaría el precio de los metales. Y toda esta crisis que está viviendo China lleva a que haya una crisis de metales, es decir, está escaseando y por eso lo poco que se fabrica se vende a un precio elevado y no llega a su consumidor de una manera muy fácil. Esto añadido a la crisis de los contenedores que se vive en el mundo. Por ejemplo, echemos un vistazo al diario estadounidense, al Washington Post, que dice que la crisis energética de la potencia asiática afectará a las industrias de todo el mundo. Otros medios titulan, por ejemplo, en Business Insider, dice que la crisis energética puede afectar a tu bolsillo más de lo que imaginas. Hacen el salvamento de que pueden subir los precios hasta del papel, hasta los precios del iPhone y la falta de suministros de metales. Pone muy complicada la situación de las empresas que lo requieren y, por supuesto, los precios se van a elevar con el pasar de los días. Si no hay una solución a la vista, por ejemplo, la crisis está viviendo también en los Estados Unidos. Esto a pesar de que el gobierno Biden ha querido llevar a cabo el tema de la energía verde y ha sido complicado llevarla a cabo en suelo norteamericano. La crisis de los contenedores está impactando a algunos sectores de los Estados Unidos en lo que está revelando medios internacionales y esto está afectando la popularidad del presidente Joe Biden porque algunos productos están empezando a escasear en las estanterías y han puesto a rodar las imágenes por redes sociales. Y todo porque los barcos que llevan los contenedores están parados. Sobre todo se menciona que en California, que es una de las ciudades norteamericanas que posee uno de los puertos importantes donde llegan muchos contenedores de todo el mundo y todo porque hace falta material y no hay gente para trabajar en estos sitios. En esta situación bastante compleja y difícil, no se ve que pudiera tener una solución a la vista. Y, por supuesto, no hacen falta las críticas al gobierno de Joe Biden. Incluso el mismo gobierno ha dicho que algunos productos no se van a conseguir hasta Navidad y otros pues indudablemente no se van a conseguir y han propuesto planes para superarlo. Expertos dicen que estas soluciones que propone el gobierno Biden no son suficientes y se habla de que las cadenas de comida rápida reconocidas en Estados Unidos están sufriendo por la escasez de productos, supermercados, por ejemplo, sin pizzas, el papel higiénico comienza a escasear, guisantes no se consiguen y también a esto se le añade largas esperas de los ciudadanos para conseguir videojuegos o celulares de alta gama y se habla hasta el desabastecimiento de tintas para impresoras. Y esto, por supuesto, son consecuencias de la crisis global por la falta de suministros que comienza a afectar a los Estados Unidos. Si tú estás en Estados Unidos, déjame un comentario si verdaderamente o no está impactando la crisis de los contenedores a la nación norteamericana. Te agradezco tu participación en la cajita de respuestas del video. Recordemos que Joe Biden ha pedido como solución ampliar los horarios de las empresas transportadoras, ampliarla a 24 horas 7, el servicio de los puertos marítimos toda la semana y su respectiva ampliación del horario de distribución. También el gobierno de Joe Biden ha pedido ampliar el acceso para la licencia de conductores de tractomulas para intentar que haya más conductores de estos vehículos pesados trabajando durante esta crisis. Y todo esto, señores y señores de noticias de última hora, es debido por el aumento de la demanda de consumidores, las importaciones que han sumido de manera brutal y se han encontrado con la realidad de una economía global. También esto se suma a los cierres de las fábricas en China por la pandemia, por las restricciones. Y aquí ya lo venimos diciendo, por la crisis energética. Y a esto, según los expertos, se le suma la falta de conductores para transportar la mercancía y obreros en los puertos, lo que se deduce en la acumulación de barcos en los puertos y que estén paralizados. Por supuesto, esto como resultado es que las fábricas que esperan sus suministros tendrán los retrasos que jamás se habían registrado, o por lo menos esto no se registraba en 1987. Además, los precios de los contenedores han subido hasta en un 283%. Esta situación tiene preocupado al gobierno norteamericano, pues esto afectará seriamente la popularidad del presidente Joe Biden. Según una encuesta reciente, dice que los estadounidenses están perdiendo la confianza en el mandatario en temas como la economía, con un 33%, y quienes aprueban la administración es de un 44%. Por supuesto, esta situación pone a temblar a Biden la escasez de productos por la crisis de los contenedores, y el susto puede llevar hasta diciembre, que es el tiempo estipulado de quienes dicen que se podrá superar esta crisis. Otros vaticinan que se irá hasta el 2022. Mucha atención, porque en las últimas horas se ha conocido que el nuevo presidente de Japón, estamos hablando de Fumio Kishida, ha contemplado la posibilidad de arremeter contra las bases norcoreanas de forma preventiva. Esto, con los avances tecnológicos en el ámbito militar, es crucial introducir cambios en las actuales estrategias de defensa nacional para garantizar la seguridad del pueblo japonés, dice el primer ministro, que asumió el cargo el lunes y ha anunciado que no descarta la posibilidad de atacar preventivamente las bases militares de Corea del Norte. Una medida que puede contemplarse, dice Fumio Kishida, como un paso para modificar las estrategias de defensa nacional que deben reforzar el ejército, ni contó Kishida al periódico japonés Yomiuru Shinbun. El gobierno de Japón también señala que las tecnologías para construir míseres hipersónicos y balísticos han avanzado rápidamente, entre ellas las norcoreanas, y que para garantizar la seguridad del pueblo japonés es importante avanzar en cambios en las estrategias de defensa nacional. Kishida también dice que de esta forma el gobierno podrá estar preparado ante los posibles escenarios de conflicto. Japón le ha dado importancia a reforzar su defensa nacional después de renunciar a los planes de despliegue de sistemas antimisiles estadounidenses basados en tierra Aegis Ashore. La aplicación de una estrategia de ataque preventivo sería un hito significativo en las políticas militares del país asiático. Con anterioridad, Japón planeaba también incorporar sistemas de defensa antimisiles Aegis Ashore a instalaciones terrestres en la costa oeste del país, pero esto fue cancelado, no fue permitido por problemas técnicos, por su alto costo y las objeciones de los residentes locales. Noticias de Venezuela, último minuto. Mucha atención porque el empresario colombiano Alex Ash, como ustedes ya lo saben, que es acusado por Estados Unidos por corrupción y que es cercano al mandatario Nicolás Maduro, fue extraditado este sábado a los Estados Unidos desde Cabo Verde. El gobierno venezolano reaccionó inmediatamente denunciándolo como secuestro de su diplomático y anunció el retiro de la mesa de diálogo con la oposición que se llevaba a cabo en México. Alex Ash y su socio comercial Álvaro Pulido están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a Venezuela y se les acusa de trasladar unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países y corren el riesgo de ser condenados hasta 20 años de prisión. SAF, quien también tiene la nacionalidad venezolana y pasaporte diplomático, es acusado por lavar dinero y fue arrestado durante una escala de avión en Cabo Verde en África Occidental en junio del 2020. El presidente colombiano Iván Duque dijo en Twitter que la extradición de SAF es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos y la corrupción que ha propiciado, según Iván Duque, la dictadura de Nicolás Maduro, que son las palabras que ha expresado el mandatario colombiano. Cambiamos de noticia, mucha tensión, inteligencia de Estados Unidos fue tomada por sorpresa por China al lanzar misiles hipersónicos que podrían volar sobre el polo sur, lo que para muchos expertos supone una gran preocupación para Washington, ya que los sistemas de defensa aérea se centran en el polo norte. La información de diarios internacionales dice que el país que dirige Xi Jinping probó en agosto un nuevo misil hipersónico que circunnavegó el globo antes de poder acelerar hacia su objetivo en el marco de un lanzamiento no anunciado, es lo que está informando el periódico Financial Times, que posiblemente cita varias fuentes que son familiarizadas con las pruebas. Según la fuente, los militares chinos hicieron el lanzamiento en Long Mars con un vehículo de planeo hipersónico HGV que atravesó la órbita baja antes de ascender hacia su objetivo. Si bien, dicen los expertos, el misil había errado en unas dos docenas de millas, hablan de unos 38 kilómetros, según Financial Times este lanzamiento pues fue tomado con asombro por la inteligencia estadounidense que ha subestimado la modernización militar de China al poner de relieve su capacidad espacial avanzada. Según Taylor Frabel, experta en armas nucleares chinas, dice que los HGV vuelan en trayectorias más bajas y pueden hacer maniobras en vuelo, lo que hace difícil es rastrearlos y destruirlos, según las fuentes. En teoría, el misil podría sobrevolar el Polo Sur, lo que supone un grave problema para Norteamérica, cuyos sistemas de defensa se centran en el Polo Norte. Y también en los últimos meses, las tensiones entre Estados Unidos y China en materia de armas siguen aumentando a medida que ambos países expresan sus preocupaciones sobre la aceleración del desarrollo militar. Por su parte, desde Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Defensa, estamos hablando de John Kirby, dijo que ha dejado claras las preocupaciones sobre las capacidades militares que China sigue buscando y las capacidades que solamente incrementarán las tensiones en la región y más allá, dijo a final Seattle Times. Además, que recalcó que es una de las razones por las que su país considera a China como uno de los retos principales. Por su parte, desde Pekín, afirman que el desarrollo militar de China no tiene como objetivo un país en concreto. Según las palabras del gobierno, no hay una estrategia global o plan de operación militares contra Estados Unidos y no nos interesa participar en una carrera de armamentos con otros países, afirmó al diario el vocero de la Embajada de China en Estados Unidos, Yun Peng Yu. Por el contrario, en los últimos años, Estados Unidos ha inventado excusas como las de una amenaza de China para justificar su expansión armamentista y el desarrollo de armas hipersónicas, señaló el portavoz chino. Al mismo tiempo que también dijo que las acciones de Norteamérica han intensificado directamente la carrera de armamentos y socavaron la estabilidad de seguridad global en el mundo. Llegamos a la parte final del video y la información para hoy, amigos de todo el mundo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, por estar aquí siempre en nuestro canal, por dejarnos su comentario y también por suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones para que sean los primeros en notificarse y en ver todo nuestro contenido a diario que estamos subiendo aquí en el canal. Muchas gracias. Si creen que tiene relevancia, importancia y esta información, los invito a que me de un like y de esta forma apoya la cobertura de nuestro video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y bendiciones y nos escuchamos en el próximo contenido.